El Centro Cristiano de Derechos Humanos considera que en estos últimos meses se está violentando de manera constante la Carta Magna, asegura el pastor Norman Marenco. El Centro Cristiano de Derechos Humanos ha estado dándole seguimiento a todo el quehacer nacional y de manera enfática a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Y lastimosamente vemos como de una manera reiterativa, continua, se sigue violentando la constitución política. Estamos viviendo prácticamente en un estado de facto en donde las leyes, en este caso la Carta Magna, está siendo ignorada. Y lo fundamental, tenemos el título cuarto, Derechos y Deberes y Garantías del Pueblo de Nicaragua. De una manera enfática nosotros podemos valorar lo que la constitución política nos dice. Y, por ejemplo, si nos vamos a ese título cuarto, hablamos de derechos individuales. El principal derecho individual es el derecho a la vida. Y se ha estado violentando el derecho a la vida. Y cuando digo que se violenta el derecho a la vida, no estoy pensando en el asesinato atroz, no estoy pensando en el crimen, que también es parte de la violencia que se vive en Nicaragua, pero también las restricciones que se dan. Por ejemplo, la constitución política dentro de los derechos y garantías del pueblo nicaragüense habla del derecho a la salud. Entonces, el derecho a la salud está siendo violentado. ¿Por qué? Porque no hay medidas preventivas de cara a la pandemia, vamos a decirlo, pero también no hay medidas preventivas con los privados de libertad. El derecho, la libertad individual es fundamental. Es fundamental la libertad individual. Ustedes, como periodistas, ustedes tienen libertad individual. Ustedes pueden movilizarse en el ejercicio de su profesión. Nosotros, los nicaragüenses, en términos generales, estamos siendo restringidos en cuanto a la libertad individual. La libertad de movilización y a estar informados son parte de las violaciones a la constitución política, dijo Marenco. El derecho a ser informado. Yo tengo derecho a ser informado. Y ser informado verazmente, no con fábulas, no con fantasía, sino que verazmente. Por ejemplo, la libertad de movilización. El artículo 31 de la constitución política te habla y te dice categóricamente, los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional. Entrar y salir libremente del país. Pero no. Ahora, no se puede salir ni de su casa, pues. Hay mucha gente que está siendo guardada y está siendo encarcelada en su propia casa. Entonces, esos derechos están siendo, vamos a decir, violentados. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, el decreto ley. Hay el decreto ley de ciberseguridad que va a controlar todos los medios digitales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.